Vamos a empezar en menos de 3 minutos con contenido que va a ser con Dolibar Hoy vamos a ver en primera parte Dolibar durante media hora luego vamos a ver OpenBravo en segunda parte también media hora y luego OpenRP Estas 3 sesiones son para entender la herramienta ver el potencial de la herramienta es lo que he podido ver de cada presentación Bueno, el streaming ya está, ¿no? Ah, vale, perfecto Entonces si tenéis alguna pregunta en este momento aprovechar pero también que sepáis que después de estas 3 sesiones de media hora habrá una sesión de media hora donde estarán los 3 representando las 3 soluciones donde podáis aprovechar para hacer una pregunta global ¿Vale? Los 3 o los 5 porque no sabemos todavía por cuestión de tiempo si vamos a unir la experiencia ERP con lo que es la mesa redonda ¿Vale? Así que adelante Bueno Bernardo, perdón Bernardo Cabeza de Dolibar que va a empezar presentando a Dolibar Bien, buenas tardes a todos Soy Bernardo Garechas y soy director de marketing y comunicación de Dolibar España Dolibar, para el que no lo conozca, mucho, muchas gracias que había uno que ya se había pegado ¿Te habías pegado tú con Dolibar? Bueno, un par de minutos, tuvimos que buscar por ahí un ERP Bueno, ya veo que por lo menos ya es algo conocido cosa que hace bastante tiempo pues no lo había conocido y esto es mucho agradecer no venir a Madrid y recorrer 400 kilómetros y 400 kilómetros que más nos queda porque nosotros estamos en Valencia Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí ayer venido de Madrid, ayer venido de Coruña, de otros sitios quiero agradecerlos y lo que vamos a hacer es una presentación un poco diferente o por lo menos espero que sea diferente Gracias, diría Vamos a presentar el producto en media hora es muy difícil imagino, igual que mis compañeros de otros sistemas pues también va a ser complicado, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero hacer es hacerlo de una forma diferente porque lo que quiero es presentar o hacer una especie de selección de ERP un proceso de selección de un ERP lógicamente vamos a agarrar pan en nuestra casa es decir, vamos a enfocar de cara a Oliva y bueno, pues aquí tenemos un escenario este escenario es el típico, habitual, ¿no? de nuestra empresa en donde estamos con nuestra mesa, nuestro ordenador y es donde salen las ideas, ¿no? donde vamos a coger y vamos a intentar hacer un proceso de selección esto es interesante vamos a ir por pasos y desvelando algunos de ellos con negación todos estamos aquí seguro, apostamos y tenemos claro que es necesario las nuevas tecnologías en nuestra empresa estoy seguro ¿por qué? ¿por qué son necesarias? porque todos buscamos un mismo objetivo buscamos el objetivo de ser más productivos buscar el objetivo de estar informados para tener esa información en tiempo real y poder tomar decisiones esto es muy importante y sobre todo para ser competitivos sobre el resto de empresas de la competencia vale bien, esto ya sé que lo sabéis entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? esa pregunta ya la ha hecho Filipe muchos de vosotros ya lo habéis contestado estoy seguro que el perfil que nos encontramos aquí es el siguiente o bien empezamos con una empresa como he ido por ahí y necesitamos un sistema de gestión o bien ya tenemos una empresa con un sistema de gestión y bueno, pues no nos resulta no nos es productivo no es muy costoso en fin, una serie de características que nos lleva a tomar pues ese proceso de selección para elegir otra herramienta bien o finalmente no lo he escuchado pero alguien de vosotros bueno, sí que me ha aprendido ahora que lo pienso que sois desarrolladores ¿quién es desarrollador? solo solamente bueno entonces bueno, supongo que también hay más gente en streaming que algunos de ellos en empresas desarrolladoras por lo tanto también están aquí interesadas en ofrecer una solución a sus clientes ¿bien? bien si contamos con estos perfiles vamos a ver si cumplimos esos requisitos esos requisitos lógicamente para poder utilizar doble y más ¿vale? voy a hablar de nuestra aplicación en este caso podemos ser un autónomo podemos ser una pyme podemos ser una asociación un club o una organización pero principalmente sus actividades o la actividad de la empresa ha de estar relacionada con la venta de productos la venta de servicios o bien la gestión de los miembros de ese club de esa asociación o de esa organización esto es clave ¿por qué? pues porque ya que venimos aquí a decir las ventajas también venimos a decir las ventajas Bolivar no posee por lo menos de momento aunque sí que sabemos y tenemos noticias de que ya existe una empresa que está desarrollando un módulo de producción pues descartaríamos por lo menos en esta reunión si venimos el próximo año o tenemos el placer de que nos convoquen para otro reunión más adelante posiblemente ya podríamos venir con noticias de que ese módulo de producción sí que ya está disponible pero de momento no está disponible por lo tanto si la mayoría de personas que están aquí con nosotros o están a través del streaming buscan una solución a la venta de productos servicios y gestión de miembros Dolivar puede ser un candidato en este que te lo logra en el caso del desarrollador ¿vale? con el tercer perfil que hemos visto ¿qué es lo que debe buscar ese desarrollador? pues lógicamente lo que debe buscar son las mismas características que sus clientes cumplan con lo que hemos visto anteriormente es decir venta de productos servicios autónomo time organización club ¿vale? deportivo etcétera pero además deben de tener esos conocimientos tanto de HTML como de PHP como de MySQL que es la base de datos y Javascript simplemente con eso ya podemos empezar a desarrollar módulos o bueno podemos empezar a trabajar de una forma bastante suelta y flexible y sencilla ¿vale? lo que nos va a permitir sobre todo a los desarrolladores es una fácil integración con otros sistemas esto es muy importante no muchas veces y yo utilizo mucho el término de viabilidad muchas veces no es viable hacer una programación a medida sino que es mejor agarrarnos a un sistema que ya está funcionando y nos provee de esas características que estamos buscando y hacer una interconexión o hacer lo que nosotros denominamos integración ¿vale? Tolibar en ese sentido es muy adaptable muy fácil de integrar además también dispone de esa API una afinativa para desarrolladores que los desarrolladores lógicamente van a conseguir que sean mucho más sencillos ¿vale? y es rápido fácil extensión de los componentes internos de Tolibar es decir si tenemos un componente que ya está funcionando y queremos mejorarlo no tenemos ningún problema el sistema nos lo va a permitir hacer una forma muy cómoda y luego por último decir que bueno no solamente hay que tener en cuenta que Tolibar puede ser una oportunidad de negocio de cara a nuestros clientes sino que también existen otras alternativas para poder desarrollar módulos externos y venderlos por ejemplo en Dolly Store ¿no? bueno uno los puede vender en su web propia pero también los puede vender en la web oficial de venta de módulos Dolly Store punto co ¿no? bueno bien una vez ya hemos visto cuáles son los requisitos tanto para el usuario final es decir para el que quiere utilizar la aplicación como para el que quiere es desarrollador y quiere ofrecer esa solución a sus clientes la pregunta que os debéis de hacer es ¿qué estamos buscando? bien ¿qué estamos buscando desde dos puntos de vista diferentes? lógicamente estamos hablando del usuario final la empresa que quiere utilizar el sistema y del desarrollador ¿qué es lo que va a buscar el usuario final? el que quiere utilizar una herramienta en su empresa principalmente y esto es muy importante centralizar su información este punto y este están muy relacionados es decir tanto centralizar la información como tener el mínimo número de aplicaciones de utilización de cara a la empresa es decir tener una agenda un sistema de agenda tener un sistema de facturación tener un sistema de presupuestos nosotros lo que hemos o lo que intentamos es juntarlo todo pues para tenerlo todo centralizado y esta es la ventaja principal ¿vale? una empresa que trabaja con diferentes sistemas esto al final acaba acaba mal ¿vale? porque tenemos muchos datos despejados por un sitio por otro y nosotros lo que intentamos es centralizarlo absolutamente todo ¿vale? sobre todo optimizar el tiempo de entrada y salida de datos no solamente tenemos que tener un sistema potente sino que además que tenga una interfaz que nos permita introducir esos datos y no solamente introducirlos sino también extraerlos ¿vale? exportarlos a cualquier otro sistema etcétera o simplemente para obtener información nada más esa información es muy importante porque es información en tiempo real es decir solo clic vamos a obtener lo que estamos buscando como ya cada uno o desde los diferentes departamentos ya se tomarán las decisiones o estrategias así y demás desde la capa porque esto lo podemos llamar un poco a nivel funcional desde la capa de gerencia ¿qué es lo que está buscando un usuario final? lo que está buscando es no tener la dependencia en proveedor y esto es muy importante no sé en qué experiencia tenéis vosotros con este tipo de sistemas pero tener la libertad de poder seleccionar un proveedor esto es muy importante porque hace que no estés atado a ese proveedor y bueno de ahí a lo que pueda suceder pues bueno no voy a hablar de ello pero puede ser más desventajas que ventajas el hecho de no pagar las licencias es muy importante estamos hablando y ya lo veremos de open source pero open source no quiere decir que sea gratuito en este caso nuestro sistema es gratuito cualquiera se lo puede descargar desde el portal oficial toribar.es otra de las cosas importantes es bien ahora ya tengo el sistema pero tampoco quiero que ese sistema me cueste un bastón me cueste un dinero de mantener de hacer cualquier cosa vamos no Dorival ofrece soluciones muy al alcance de todos involucrar el menos tiempo posible y esto también es muy importante al personal de la empresa si nosotros nos rodeamos de un sistema que sea sencillo de utilizar sea flexible sea adaptable esto va a beneficiar en todos los sentidos cuando hablamos del tema de la formación porque yo soy muy partidario de que una empresa cuando tiene un sistema necesita una capacitación como dice de Latinoamérica estamos hablando de la formación es muy muy importante porque si no no vamos a aprovechar el sistema 100% con una formación intentaremos adaptar el funcionamiento de la empresa o mejor dicho el funcionamiento de Oliva a las necesidades de la empresa nosotros como consultores vamos a decir tienes que trabajar así tienes que trabajar de esta forma o de la otra esto al fin y al cabo va a repercutir en la productividad de la empresa cuanto menos tiempo tengamos a nuestros empleados formándose o cuanto menos tiempo gastemos por ejemplo en una actualización y esto lo veremos más adelante vamos a ser siempre más productivos porque nuestros trabajadores van a poder producir desde el primer momento ahora luego lo veremos otra de las cosas importantes es la asistencia no podemos tener un sistema gratuito por muy bueno que sea y que no haya una empresa detrás que pueda dar esta asistencia esto es muy importante desde el punto de vista del desarrollador